También a los que aceptaron ser panelistas en esta jornada, muchas gracias. Nos voy a poner un poco en antecedentes de por qué estamos aquí hoy. El semestre pasado, el Consejo Fénix se instruyó a la Comisión de Transmisión Escolar para que construyera un plan de atención al rezago. Como resultado de eso, en el seno de la Comisión de Transmisión Escolar, surgieron una serie de trabajos e iniciativas diferentes, encaminados justamente a resolver los diferentes aspectos que consideramos que estaban involucrados, aunque sean directamente con el problema del rezago. Una de esas iniciativas justamente fue la elaboración de un foro de docencia. Y bueno, esa iniciativa fue evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy. La pretensión de hacer una jornada de reflexión acerca de nuestra actividad docente. Y pensamos que quién mejor es los docentes para discutir justamente acerca de eso. Por eso es que los convocamos y por eso es que estamos hoy aquí. Les agradezco mucho, nuevamente, que hayan aceptado estar aquí. Y bueno, también quiero, por ejemplo, agradecerles a la doctora Norma Sánchez, Carla Basols, por la idea original de hacer este foro, aquí en el marmolejo, por haberse acoplado a esa iniciativa, que gana. Y, bueno, quiero hacerle la palabra a la señora directora. Sí, gracias. ¿No suena bien así? A mí. Bueno, pues muchas gracias por venir y sobre todo porque yo creo que a lo largo de la historia de la Facultad de Ciencias han habido algunos esfuerzos parecidos a estos, porque no es la primera vez que estamos tratando de ver cómo mejorar la docencia. La docencia siempre se va a poder mejorar, pero en las condiciones en las que estamos, en las que está la Facultad de Ciencias, nuestra Facultad, yo creo que sí amerita un esfuerzo extra. Yo me lo he pasado diciendo que hay un par de carreras en nuestra Facultad, ustedes lo saben, Biología y Actuaría, que tienen, por decirlo como en los deportes, un tranco muy definido, tienen un egreso bastante saludable, que decayó un poco después de la pandemia, pero tenemos algunas otras carreras cuyo tronco común, que son las matemáticas, y otra vez las matemáticas, ya saben, las matemáticas es algo así como el coco de toda la gente, pues, ya no nada más de carreras emblemáticas, sino también ya para Biología, acuérdense que ahorita ya estamos, ya se está metiendo en el nuevo plan de estudios, todavía más las matemáticas, aunque no aparecen en los primeros semestres, de una forma definitiva, lo que está sucediendo es que las matemáticas ya entraron todavía más a todos los ámbitos, y ahora ya vieron que van a haber nuevos laboratorios en esta nueva versión del plan de estudios, equipados con computadoras, incluso hasta tal vez con el nuevo sistema que, bueno, no es nuevo, pero ya van a poder trabajar con Linux, eso es nuestro sueño. Y la idea es que en nuestra época, más bien en la época de estos estudiantes que vienen a la facultad, que tienen sus nuevas o diferentes problemáticas, nosotros podamos acostarnos con ellos, y ellos que se ajusten con ustedes, ¿sí?, como profesores. Esa es la idea, Pepe Galavis tiene aquí toda una iniciativa que a mí me encanta, aquí junto con Gaby, y yo espero que se aproveche, ¿de acuerdo? Me parece que es algo que, si bien no es nuevo, si tiene la nueva necesidad de que los estudiantes de hoy en día no son muy parecidos a los de hace algunos años, entonces tenemos que enfrentar ese reto. Y para eso es todo esto que Pepe Galavis está echando a hablar desde su oficina. Muchas gracias, Pepe. Pues adelante. Les voy a hablar un poco acerca de la mecánica del asunto. La idea es que hay cuatro conversatorios diferentes. Estrategias pedagógicas que se va a llevar a cabo en el Salón 001 de este piso. Recursos didácticos en el Salón 003 de este piso. Mecanismos de evaluación en el Salón 004, que está inmediatamente junto aquí. Y en el Salón 104, motivación del alumnado. La idea es que en estos conversatorios se hable acerca de temas que giran en torno a esas temáticas, durante un rato los panelistas, luego con la participación del público. Y la idea es que lleguen a ciertas conclusiones o anoten ciertas inquietudes que son latentes ahí entre los asistentes. Para después, para que después un relator de ese conversatorio, vengamos aquí al auditorio a que nos lea cuáles fueron esas conclusiones o esas inquietudes adicionales que se manifestaron en ese conversatorio. Luego de leer las relatorías de los cuatro conversatorios, procederemos a una conferencia magistral. Bueno, siendo así, a las diez y media, en principio, inician los conversatorios. Muchas gracias. ¿Podrían repetir los salones, por favor? 001, estrategias pedagógicas. 003, recursos didácticos. 004, mecanismos de evaluación. Y 104, motivación del alumnado. Como creemos que la motivación del alumnado sea alta, está en la planta. Hoy ha sido divertida la discusión, en cada uno de sus diversos conversatorios. Y bueno, lo que sigue es que los voceros de cada uno de los conversatorios nos leerán las conclusiones o los puntos fuertes, los importantes, los interesantes a los que llegaron en sus conversatorios. Bueno, hola, les voy a hacer como... Cuando una idea se repetía más de una vez, la notaba, ese fue mi resumen, al final creo que no nos ceñimos hacia estrategias pedagógicas, pero que va todo repasionado y salieron muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, aquí va el resumen de la sesión. Entonces, algo que, bueno, apareció varias veces es que primero tenemos que identificar el grupo que estamos teniendo, ¿no? Hay que tener a la población clara, si son recursadores, si no, si son un grupo avanzado, si no. Y dependiendo de eso, van a ser las estrategias que se van a aplicar. Otra cuestión que surgió también un par de veces es la necesidad de homogeneizar un poco el grupo, de estar seguros que todos tengan como las bases mínimas y ya sobre ello empezar a trabajar. Hubo algo ahí así un poco polémico, esta cuestión de si los estudiantes están infantilizados o no. Bueno, ahí había quien decía que no, había los que decíamos que sí. Pero sí se habló del problema de centrar la clase en torno al estudiante y darles las herramientas para que ellos se enfrenten a la realidad, se enfrenten al problema. Y en ese sentido, algo que apareció también varias veces, es el papel del profesor más como un coach, o sea, como un entrenador que les va a estar dando las bases y guiarlos para que ellos estudien. Y en ese sentido, bueno, guiarlos, algo que también surgió mucho fue la necesidad o la idea de dejarles retos. De dejarles retos y aquí pues había varias cuestiones, como poner a los estudiantes, a que ellos planteen los problemas, que ellos se busquen los problemas, un problema que no esté resuelto. Ponerles problemas un poquito más difíciles, que ellos tengan que ir a investigar y hacer cuestiones, pues sí un poquito fuera del salón de clase. Y en ese sentido, pues uno de los puntos en los cuales giró mayormente la discusión fue en cómo enseñarles a razonar y cómo enseñar a pensar. Eso ahí nos detuvimos mucho. Y bueno, hubo varias cuestiones que salieron ahí. Se habló, por ejemplo, de... Es importante darles como una parte histórica del problema, porque eso ayuda como a entender cómo se llegó a tal conclusión, a tal concepto, etc. Se habló mucho de la necesidad de dar herramientas epistemológicas. Eso hubo por ahí varias intervenciones en ese sentido. En la resolución de problemas desde un inicio, eso también hubo un par de cuestiones ahí. Poner problemas sin que uno sepa la respuesta y empezar desde ahí a desmenuzar junto con el estudiante, mostrando la ignorancia del propio profesor al respecto, para ir quitándoles el miedo un poco. Y luego, se habló también mucho de la importancia de enseñarles a ordenar sus pensamientos. Y aquí quisiera yo, bueno, pues sí, agregar algo. No sólo el ordenar sus pensamientos, sino también enseñarles a estudiar, porque hay veces que llegan y... Pues cómo estudias de nada, o sea, nada más lo que aprendí en el salón de clases y ya estuvo, ¿no? Entonces, dedicarle un tiempo de la clase a eso fue algo que se estuvo discutiendo. O sea, la importancia de enseñarles a ser un poco más organizados con sus estudios. Y otra de las cuestiones que hubo como igual un poco de divergencia es la cuestión del celular. La cuestión del celular en clase, porque pues sí es como un árbol de dos filos. Entonces, por un lado, pues sí tiene un montón de ventajas. Aquí Ricardo comentaba cómo lo pueden utilizar así en el laboratorio para medir, para hacer cosas. Entonces, tiene una parte muy buena. Pero pues es un distractor terrible también, ¿no? Es un distractor terrible y sí, pues está la cuestión de cuánto limitarlo, cuánto no. Bueno, entonces, esto fue así como algo en lo que se centró mucho, lo del problema del señal a razonar. Y otra cuestión en la que también íbamos y regresábamos, era la necesidad como profesores de hacer una comunidad un poquito más grande para compartir tanto las experiencias y en muy particular para juntar problemas, juntar ejemplos que se puedan usar en distintos grupos. O sea, cuando alguien encuentra algo, ah, mira, esto está muy padre, pues compartirlo e ir haciendo como un banco de problemas, de ejemplos, de estrategias que todo el mundo podamos tener acceso y, bueno, eso supongo que puede hacerse no sólo para problemas y ejemplos, sino para otras cuestiones, ¿no? O sea, pero sí la necesidad como de hacer comunidad, de platicar más entre profesores. Luego, algo que, bueno, se enfatizó por ahí respecto de la reprobación, pues no normalizarlo, o sea, no permitir tan, digamos, tan, simplemente a por reprobaste, también lo vuelves a cursar, ¿no? O sea, hay, creo que en la facultad del problema de los extraordinarios largos es un problema así muy, muy grande. Nos enteramos ahora que en biología no pueden separar, o sea, no puedes no aceptar extraordinarios largos como sí podemos hacer en matemáticas y física. Y en ese sentido, pues, desde la perspectiva de los que sí podemos separarnos, sí notamos que hay una diferencia muy grande entre un grupo de extraordinarios largos y un grupo en el que son estudiantes más regulares. Entonces, esa necesidad de, digamos, hacer algo con, digamos, separarlos y con base en ello aplicar estrategias distintas es algo importante. Y, bueno, sí, o sea, la cuestión de la reprobación también quizás ponerle límites, ¿no? O sea, es que esto eternamente, o sea, si ya la cursó la materia una y otra y otra y otra vez y no la pasa, pues, ¿qué nos dice que la va a pasar la siguiente vez? Pues, no, ¿no? Entonces, sí hay que hacer algo al respecto y quizás no perder el miedo nosotros de poner el límite porque sí es una cuestión, pues, muy conocida aquí en la Facultad de Ciencias. Y otra de las cuestiones que también estuvieron ahí un par de veces, se mencionó, es el preguntarles a los estudiantes, pues, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué esperan de la materia? ¿Qué quieren hacer después? ¿Qué creen que es lo que están estudiando? Bueno, eso fue algo que algunos profesores lo hacen y quizás sí es como buena idea implementable. Bueno, luego hubo otra, pues, como pregunta, esa más bien fue una pregunta, no hubo respuesta, es si estamos en crisis o no en la Facultad de Ciencias, ¿no? Si hay una crisis de docencia, digamos, aquí hubo los que sí creíamos que estaban en crisis, había quien nada más pensaba que estábamos en un cambio. Aquí quisiera nada más agregar, esto ya es colación mía, una definición de crisis que me gusta, porque, pues, primero habría que definir qué es una crisis para saber si estamos o no en crisis, ¿no? Y una definición que me gusta es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? O sea, como es justo en un periodo de cambio y en ese sentido, pues, es quizás algo más positivo, ¿no? O sea, pensar que, ok, estamos en un cambio, pero hay que ver más positivo, me gusta más esa visión que pensar que estamos mal, ¿no? Y, bueno, había por ahí también una cuestión que se mencionó, al parecer, me podrían corregir o no, en los últimos semestres ha bajado la demanda para entrar a la Facultad, y aquí, bueno, la pregunta es si se ha bajado la demanda porque es muy difícil o por los paros y la mala fama que se le está haciendo a la UNAM, ¿no? Y ahí, pues, sí es una cuestión que habría que ver, ¿no? O sea, esa baja demanda de dónde viene y, pues, quizás hacer algo al respecto. Se habló mucho también, bueno, del trabajo en equipo, o sea, de cuándo es bueno, cuándo no, de si realmente se trabajan en, realmente el trabajo es en equipo o nada más están distribuyendo las labores y el que no hace lo dejan fuera. Y, bueno, parece ser que en algunas carreras es como más fácil que, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? En matemáticas es un poco distinto. Y, sin embargo, en carreras como biología, física, pues, sí, aparentemente son estrategias muy buenas, ¿no? Hacer, dejar proyectos que lo resuelvan y es algo que ha funcionado. Y, bueno, creo que, creo que de mi parte es todo, como el resumen de lo que se discusó. No sé si alguien de la sesión quiera agregar algo que no hayan mencionado. Ah, sí, bueno, no lo mencioné en el momento de la mesa porque no recordaba bien, pero ya me confirmaron que cuando tuvieras grupo, sí puedes elegir que sea extraordinario de algo o no, de biología, o sea, sí, ya me acordé. Bueno, este es un problema que es, digamos, de biología, habría que discutir. No sé si algo más de las que tuvieron, algo que no haya dicho, que no… ¿No? Bueno, pues ese fue el resumen. Muchas gracias, doctora. La doctora Natalia Funal, por cierto, voy a pedir a quienes sigan en el uso de la palabra, que se presenten antes. Sí, perdón, perdón. A continuación, recursos didácticos, ¿quién es el vocero del recurso didáctico? Bueno, yo soy Diana Uso. En la parte de recursos didácticos estuvimos comentando que realmente, digo, el recurso es cualquier herramienta que usemos que favorezca el aprendizaje, pero en particular resalto que en el caso de las carreras aquí en ciencias, deberíamos tomar en consideración que los recursos son para fortalecer el conocimiento o para desarrollar como competencias en los alumnos, no tanto para la evaluación, ¿no? Porque a veces el tratado de usar recursos didácticos, sobre todo digitales, para la evaluación puede llegar a perderse realmente, sobre todo en la tarea, en el área uno, todo lo que es matemáticas y física, pues el poder demostrar el hacerlo a mano, el escribir. Entonces, que se utilicen estas herramientas, principalmente enfocarnos en estar creando o encontrando recursos para mantener al estudiante en el curso, que justo pensando en lo que es el primer parcial, cuántos estudiantes dejan de aparecerse por las clases, cómo hacer para que estas herramientas motiven al estudiante, para que se quedan, para que quieran seguir yendo a clase, y aunque les alicemos, van a robar, no es normal, pero es porque va a haber un proceso de desaprendizaje para aprender, que es esta parte de aprender a preguntarnos qué es hacer la ciencia, cómo se hace la ciencia, que nos enfoquemos en encontrar estos recursos, y para esto también construir una biblioteca, no tanto de los recursos así, sino de una lista de recursos donde la UNAM aparece, mencionábamos de los recursos que muchos de nosotros usamos en las diferentes clases, cuando abres, entras a la plataforma, te dice de qué escuela eres, pones soy de la UNAM y ¡pum! Te sale, en el ed, puso UNAM, instituto tal, tal facultad, y entonces yo puedo usar, por ejemplo, videos que dan en filosofía aquí en ciencias, y todo eso está genial y tiene, entonces que nos puedan decir de forma muy amigable, donde la UNAM incluso paga licencias para que aprovechemos esos recursos, y los sepamos usar. O sea, que es súper importante, ¿no?, la comunicación constante con los estudiantes, buscar recursos que nos permitan estar en esta comunicación, para también poder estar en comunicación con los tutores, sobre todo en los primeros semestres, y que justo en la de adaptación a lo que es entrar a la facultad, seamos mucho más amigables para los estudiantes. Que es importante, ¿no?, categorizar estos recursos con objetivos de la clase, es decir, hay recursos para dar clase, para hacer gamification, para hacer el trabajo colectivo, y que si tenemos claro, entonces, el objetivo de esa clase y a dónde debemos llegar, va a ser más fácil reconocer qué recurso nos puede facilitar. Bueno, platicábamos y el director pasó justo en ese momento y nos comentaba un poco de la automatización de seguimiento a partir de las calificaciones, el poder hacer en X y F de una manera que los alumnos también tengan la retroalimentación y nosotros un perfil mayor de lo que son los primeros parciales. Y que, bueno, que estos recursos lo que tienen que estar también enfocados es en la independencia del estudiante y su aprendizaje, justo esta nueva línea de hacerlos conscientes de que el aprendizaje depende de ellos y que ellos deben de conocerse a ellos mismos en sus formas de tener metodología de estudio, de qué les facilita, compartíamos ejemplos de personas con neurodivergencia, que si el sabor de chicle les recuerda al problema y el que cambian de chicle, o el que necesita moverse, no saber que va a tener un estudiante que está moviéndose durante el examen, el darles oportunidad de hacer cambios, y el que los recursos se enfoquen en los diferentes tipos de aprendizaje, ya sean los que se reconocen más auditivos, visuales o finestésicos. Los recursos también estén ahí como un eje ilimitado de acceso para que los alumnos también refuercen sus conocimientos, es decir, estos son los recursos que te dejo de fácil acceso para que puedas volver a ver el problema, volver a ver alguna explicación que alguien más te explique, que igual te facilita, ¿no? Por ejemplo, hablábamos mucho de los trayectos que hacen los estudiantes y como hay muchos recursos que se pueden usar para que vayan escuchando música, que escuchen un podcast, que puedan estar oyendo algo que les puede estar retroalimentando, mientras dan seis horas en el transporte, algunos que me dedican medio día a venir hasta aquí y regresar a sus casas. Y la comunicación también entre los docentes, ¿no? Se proponía que las materias tengan un colegio, una academia, donde a la mitad del semestre pudiéramos sentarnos con los que damos esa clase en ese momento, qué nos está funcionando, qué estamos viendo con los alumnos y compartir todos estos recursos. Porque es importante, ¿no? Que de repente los recursos no son, o sea, se recalcó mucho que no son un instrumento para hacerlos aprobar y que entonces no reprueben, pero entonces no aprenden y entonces dentro de la misma facultad vamos viendo rezago en las próximas generaciones que lo pasaron de forma muy fácil o muy... No realmente adquiriendo el conocimiento y te llegan luego a mecánica vectorial y siguen sin saber lo que debieron de haber aprendido el cálculo, ¿no? Y creo que la tarea que traemos de que la educación previa de los alumnos que llegan con nosotros, sí vienen acostumbrados a que con sentarse pasan, ya hace muchos años la SEP no permite reprobar y todo eso, pues hay herramientas que deberían de ya tener cuando llegan con nosotros y que no están teniendo. Entonces, ¿qué otro tipo de instrumentos podemos usar? Igual de propedéuticos o algo, donde este tipo de manejo de tiempos, además de las autoridades, se les pudiera ayudar, ¿no? Porque llegan, el semestre pasado, me decía, el año pasado, es que nos dice el maestro que si tuvimos apuntes, ¿eso cómo se hace? Yo no sé tomar apuntes. O sea, yo salí de ver videos, pues no lo puedo grabar, y entonces no saben hacer ese proceso de asociación para incluso plasmar en una hoja, ¿no? Y eso, pues, se nota en los estudios, ¿no? Y proponen también lo que es una valoración individual a mitad del semestre que hagas con tus estudiantes mucho más formal, que sea una valoración, una crítica hacia nuestra docencia, de qué, de lo que hemos hecho hasta ahorita te ha gustado, de qué no, qué se te ha facilitado, cómo te sientes en la clase, para que justo la mitad del semestre podamos hacer adecuaciones, porque nuestras valoraciones nos llegan hasta un año después, y para cuando te llega la valoración biología, sí nos llegan mucho las valoraciones. En mi experiencia en otras carreras, a veces, está más en llegar más en lo que califican los estudiantes, y además que no todos los estudiantes califican, entonces realmente no es simbólico. Ustedes dicen, no, hay sus suficientes exámenes. Pero pues esa generación ya se fue, ya está en otra clase, y a los nuevos les tocará que les damos exámenes, pero es un grupo diferente a cada grupo, ¿no? Y bueno, eso es el tema de recursos digitales. Gracias, Diana. Mecanismos de evaluación. ¿Quién es el vocero? Ah. ¿De qué facultad es usted? Es que de abajo no se ve igual. Ok, buenas tardes. Estuve en el grupo de evaluación. Nos sentíamos una especie de conspiradores, porque solo éramos cuatro personas. Y estábamos de acuerdo que es un tema pues altamente complicado, porque realmente lo que vaya a suceder con la carrera de los estudiantes es altamente vinculado con lo que se haga con la evaluación. No es literalmente donde les decimos pasas o pasas, aunque ese no sea el único objetivo de la evaluación. Pero bueno, como éramos poquitos, cuatro más uno, en el final, pues nos explayamos, empezamos a tomar varios temas, entonces trata precisamente de resumir los puntos más importantes. Uno, pues es muy evidente que cada carrera enfrenta problemáticas diferentes, no es lo mismo matemáticas que biología, que física, computación, pero encontramos varios puntos en común. Uno, importación de la evaluación continua y formativa. No basta con hacer unos pocos exámenes y de ahí palomita tache y ya te vas, porque eso no les está dando retroalimentación a los alumnos. Un examen parcial, pues no demuestra todo lo que logra aprender un alumno, viene de las partes del nerviosismo y todo lo demás. Es importante detectar tanto habilidades teóricas como habilidades prácticas. A veces algunas formas de evaluación favorecen algunos de los aspectos sobre el otro. Es importante mantener un equilibrio. Sin embargo, también los exámenes juegan un papel muy importante porque ayudan a mejorar el entendimiento de conceptos y a concretar. Al hacer el esfuerzo de ponerse a estudiar y van a tener que responder de según un examen, los alumnos sí se esfuerzan a tener un mayor entendimiento de sus temas. Al paralelo que decimos, bueno, hace falta más retroalimentación, evaluación continua y demás, nos enfrentamos con, encontramos un problema de sobrecarga de trabajo tanto para alumnos como para profesores. En el caso de los alumnos, tienen muchísima tarea, exámenes y demás de varias materias, lo cual a mi amigo impide que le dediquen suficiente tiempo a uno porque otros no se absorben, aparte de falta de disciplina u otras cosas. Pero sí hay generalmente una sobrecarga de tarea. En el caso de los profesores, pues lo mismo, dependiendo del número de materias que tenían que dar, tratar de evaluar continuamente a veces grupos de 50, 80 agentes, hasta más de 100 en algunos casos, pues se termina convirtiendo en algo completamente inviable. Además, bueno, una de las herramientas que encontramos útiles es el uso de herramientas computacionales para apoyar en parte de las evaluaciones, precisamente tratando de emparejar un poco esta parte de la sobrecarga de trabajo. Sin embargo, bueno, por un lado se requiere mucha experiencia y tiempo para diseñar correctamente los instrumentos de evaluación digitales y por otro lado, pues hay elementos de aprendizaje que a fuerzas hay que evaluar a mano porque son las que van a tener mayor impacto en lo que están aprendiendo los estudiantes. Aquí hacemos mucho énfasis en que la evaluación no solo es para decidir si pasan o no pasan, sino porque al darles retroalimentación les decimos van bien, van mal o si esto está mal, ¿cómo lo puedes corregir y hacerlo mejor? Para ellos saber esto está mal, pues no les dice nada, ¿no? Ok, no se hace así, entonces, ¿cómo le hago? Entonces, esa parte se hace muchísima diferencia en los grupos. A ver, ¿qué me dice evaluación para ayudar a cumplir? Ah, sí, también otra parte importante, la parte de la procrastinación para todo mundo es una habilidad complicada aprender a hacerte tu calendario de trabajo y a pegarte a él. Entonces, algo que nos ayuda a sacar adelante a los grupos es utilizar la misma evaluación para forjarles un calendario y una disciplina, decir, a ver, en la semana tienes que empezar esto, en la semana tienes que saber esto y el tener que recibir una calificación y un puntaje por esas actividades hace que se prendan las filas porque saben que para ese día ya tienen que haber entregado algo. Cuando les damos dos semanas, un mes para completar algo, frecuentemente nos van a llegar dos, tres días antes profesores, que no puedes, nos da más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, dividir a veces las evaluaciones en vez de una sola entrega, partirla en varias entregas, puede ayudarles tanto a ellos como a seguir su ritmo como a que logramos cumplir los objetivos del plan de trabajos. También vimos varios problemas que tratamos de encontrar soluciones a la evaluación y entonces nos ataca también la ética académica que traen muchos estudiantes, el problema de la copia, a veces quisiéramos hacer instrumentos en línea que puedan tener tareas en casa o cosas así, pero cuando se empiezan a copiar, a pasar exámenes, uno le ayuda al otro a resolver, entonces se empiezan a echar a perder los instrumentos y nos hace preguntarles a los estudiantes, oye, pues ¿para qué viniste aquí? ¿viniste para sacar un título, una licencia, para conservar una beca y tener que comer o viniste para adquirir habilidades y poder ejercer una profesión? Entonces, se ve que se necesita y algún tipo de trabajo en eso. También se detectó, bueno, varios mencionaron la detección de problemas de calificaciones infladas, especialmente a partir de la pandemia y con los paros, porque están saliendo con promedios muy altos, porque no se está evaluando todo lo que se tendría que haber evaluado para el examen, que no traen las condiciones y demás, pero mencionó alguien que se detectó el problema de que no están pasando el examen de admisión a la maestría. Sí, traen un muy buen promedio, nueve y diez, meses, pero las habilidades que están desarrollando no corresponden con lo que tendrían que haber hecho. También se habló precisamente a lo mejor de la necesidad de introducir propedéuticos ya no sólo para los de nuevo ingreso, sino para diferentes materias. Una semana antes, a lo mejor se iban a entrar a un laboratorio a algún lado a ver si son los cimientos básicos y vamos a repasar temas esenciales para la materia, porque a veces están entrando a los cursos y no saben utilizar las herramientas. Se pide también apoyo para que los profesores puedan desarrollar un doble perfil, es decir, por un lado el perfil docente, capacitación docente, intercambio de experiencias con otros profesores, al mismo tiempo que se necesita ser experto en su área. En este sentido también se habla de ventajas de tener experiencia docente en otros ámbitos, donde se usan otros instrumentos como rubricas de evaluación, sistemas de planeación, objetivos por clase, etcétera, etcétera, que generalmente los egresados normales de una carrera de aquí no estudiamos esas herramientas, sino que se van adquiriendo a lo mejor en tener experiencias dando clases en otros lados donde sí las utilicen. Finalmente, planteamos el problema de que muchos estudiantes se estresan porque van a reprobar y en lugar de tratar de subsanar sus problemas académicos, pues empiezan a ver qué trampa hacer para mejorar la calificación y entonces decimos, bueno, qué actitud debería tener uno de estos, es que voy a reprobar y voy a perder mi beca, no voy a reprobar y no voy a poder entrar al posgrado y en lugar de atacar el problema del fondo, pues es simplemente maquillar y al siguiente paso, pero entonces ya no están preparados para ese siguiente paso y bueno, ahorita el único tip que apareció por ahí fue decirles, mira, aunque sientas que vas a reprobar, no votes el curso, de entrada, trabajar hasta el final, no darse por vencidos, porque lo que sea que logren aprender en esa primera pasada, se les va a quedar y va a ayudar a que si tienen que volver a cursar, pues ya traen un buen intercedente y va a ser más viable que aprendan en el próximo curso, pero la realidad es que seguimos bastante abiertos a qué podemos hacer con esta dualidad entre si viniste a estudiar y segundo, pues tengo que comer y vivir y estoy viendo de dónde la rasgo, entonces, ahí sí nos quedamos bastante abiertos, la verdad, y creo que esos son ahorita todos los puntos que tenía la gente. Muchas gracias, doctora Piola, y por último, motivación del alumnado, ¿quién no? ¡Buenos días! Yo soy Paulina Mendoza, Ana Paulina Mendoza Underboard, soy bióloga y estuve en la mesa de motivación. Estuvo súper bien todo el ejercicio y toda la discusión que se abrió en la mesa. Hubo un montonal de participación y nos faltó mucho tiempo en realidad. Pero bueno, voy a hacer aquí un pequeño resumen de todas las cosas que se dijeron. Y bueno, pues se mencionó mucho en esto de motivación el papel fundamental del profesor en la motivación. O sea, se dijo que la motivación sí es como particular de cada estudiante, de cada persona y cómo se motiva, que para algunos es motivador como el saber en qué van a aplicar eso en su área laboral. Para otros puede ser motivador el tema en sí, el conocimiento en sí. O para otros las aplicaciones que pueda tener ese conocimiento, ya sea ambiental, sociales o diferentes cosas. Entonces, para cada persona, cada persona se motiva de forma distinta. Pero el papel del profesor, que es fundamental en la motivación, como que si un profesor no está motivado, pues tampoco puede motivar al grupo. Y sí se pueden tener como diferentes estrategias o metodologías para motivar a los alumnos, pero también es necesario que el profesor mismo esté motivado. Y bueno, se mencionó también que es importante recapitular que no hay ningún alumno malo, sino que más bien cada persona tenemos diferentes capacidades, diferentes aptitudes y es importante tratar a cada persona con respeto, a todos los estudiantes y también los estudiantes entre ellos. Bueno, también para la motivación, se mencionó que es importante mencionar las utilidades y las aplicaciones de lo que se les está enseñando, o sea, ponerlo, bueno, se puede poner como para problemas ambientales, para problemas sociales, para problemas económicos, o darles diferentes enfoques prácticos a lo que se está enseñando. Aunque también se mencionó que también es importante como el conocimiento en sí, o sea, que no todo es para una aplicación, sino que justo en el área de las ciencias, la investigación y el conocimiento de los temas por conocer es importante. Y que también ahí hay una motivación, en el entender y en el conocer. Y bueno, entonces eso de poner los problemas en contexto, y en contexto, o sea, no solo como parte de la materia, contextualizarlo dentro de la asignatura, pero también dentro de la carrera, como en el plano horizontal y vertical de las materias, entonces darles el contexto y también como el contexto a futuro, como en qué podrían aplicar esto en el área laboral después. Y que también todos esos, todo eso depende también del nivel que estén estudiando los estudiantes, que no es lo mismo quienes están al inicio de la carrera, en medio o por terminar los estudios, ¿no? Entonces, como los intereses, o sea, quienes ya están por acabar, sí están como muy preocupados de qué van a trabajar, ¿no? Y entonces, eso de qué lo pueden aplicar después, pues es una motivación en las asignaturas. Más en los últimos semestres, a diferencia de los primeros semestres. Y bueno, también hablamos sobre la ludificación. La ludificación y en general, metodología de enseñanza, porque la ludificación es como una estrategia de enseñanza, pero hay muchas otras estrategias, como el aprendizaje basado en problemas y otras distintas metodologías de enseñanza. Bueno, hay una cosa importante que se mencionó, que sería bueno dar como más talleres hacia profesores en estas estrategias didácticas. Bueno, se mencionaron muchas estrategias, como ponerles películas o hacer concursos o distintas estrategias de ludificación, pero se mencionó también que todas estas estrategias en sí solas, como que lo importante no es la estrategia en sí, sino como darles el contexto de fondo y hacer una discusión con los alumnos. O sea, si les dejas ver una película o un video, que después se discuta y se pueda relacionar con lo que se está viendo en la materia. Y entonces, de esa forma que realmente sea como una parte importante para la enseñanza, ¿no? O sea, no solamente como jugar ya en la ludificación. Y bueno, también hablamos mucho sobre la contextualización. Entonces, en esto de dar contexto, dijimos el contexto dentro de la asignatura, contexto con el resto de la carrera, contexto histórico, contexto con otras disciplinas, contexto laboral. Y entonces, con todos estos contextos, también dijimos, bueno, pues, está canijo tener como uno como profesor toda esa información que se requiere tener para contextualizar en todos estos ámbitos lo que estamos enseñando. Y bueno, es complicado, pero algún profesor dijo, se requiere tener doctorado, postdoctorado, y no sé cuánto dijeron para eso. Y después dijeron, en realidad no es tanto eso, porque con estudios de posgrado más bien es enfocarse en una parte chiquita. Pero para dar contexto necesitamos más bien una visión más amplia de no solo de lo que estamos enseñando, sino justo, ¿no?, de los contextos. Y en particular, como tener un entendimiento de justo de cómo es el plan de estudios y la materia que estamos enseñando, cómo está ubicada en el plano horizontal y vertical de las asignaturas que estén llevando los chicos, ¿no?, para poderles dar ese contexto. Y bueno, entonces, se recapituló, al final, para cerrar, se mencionó justo otra vez lo del papel fundamental del profesor para la motivación de los alumnos. Y también mencionamos que este tipo de conversatorios nos parecen como muy útiles y muy enriquecedores. Y mencionamos que hay todas otras áreas de las ciencias, de las ciencias sociales, que también son ciencias, ¿no?, y que está la didáctica, la pedagogía, la psicología, que tienen muchísimas investigaciones y aportaciones en donde sería muy bueno que nosotros también nos asomáramos a esos trabajos y a esas investigaciones y quizás hacer este tipo de conversatorios o cursos de actualización docente en estas áreas, porque, bueno, los que estuvimos aquí en el conversatorio éramos solamente de las carreras de aquí de la facultad, pero no teníamos esa formación en esas áreas que sería súper útil para poder realmente tener una contribución para mejorar nuestra labor docente, porque en realidad la mayoría de nosotros estamos enseñando, más o menos como a nosotros nos enseñaron o de lo que aprendimos en nuestra familia y en nuestras clases y en nuestros cursos, pero, bueno, ese fue el cierre, ¿no?, ¿qué es? Muchas gracias. Bueno, como se dan cuenta, la cantidad de temas y de inquietudes y las características cualitativas de ellos y la profundidad que se van a necesitar, digamos, es muy relevante, ¿no? Entonces, la idea un poco es que esto sea, pues, un punto de partida para continuar a partir de aquí haciendo labor, ¿no?, este, para mejorar la actividad docente, este, y en ese sentido, pues, le hemos pedido al doctor Octavio Angulo, aquí presente, experto en educación, que, pues, nos hable acerca de posibles rutas, pacos y más, ¿no? Entonces, haciendo el título, le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, sí se escucha, ¿no? Bien, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la Facultad de Ciencias para poder compartir con ustedes un modelo de comunidad de aprendizaje que se diseñó o fue creado en el año 2014-2015 con la Secretaría Ejecutiva del Colegio de Directores de Escuelas Participales de la UNAM y que se aplicó en 23 entidades académicas de la Universidad Nacional y se obtuvieron buenos resultados. Entonces, voy a compartir con ustedes esta experiencia. Y para ir contextualizando un poco, que, bueno, este va a ser el orden de presentación, a abordar un poquito la cuestión del aprendizaje, por lo que he estado escuchando de las conclusiones de las diferentes mesas de este conversatorio. Me doy cuenta que, efectivamente, la propuesta que traigo sí puede ser útil para la solución de muchos de los problemas que se abordaron o que se expresaron en estas mesas. Y, bueno, este sería el orden de participación, bueno, de presentación. Hablaré también sobre la comunidad de aprendizaje que se diseñó para la UNAM de manera muy general. Y esto que llamé a DASIC, que es el modelo, el ambiente de aprendizaje para el desarrollo en la interrelación. Yo un poco el término aquí más técnico dentro de la psicología cognitiva. Y, bueno, cómo se conforman las comunidades de aprendizaje y también algunas implicaciones que tuvo esto en términos de evaluación. Porque, desde mi punto de vista, creo que la evaluación es uno de los carones de aquí desde los procesos de diseñanza aprendizaje. Y, bueno, quisiera iniciar ya sobre esta parte del aprendizaje. No me voy a detener mucho, dado que tenemos ya un tiempo muy acotado. Pero sí me interesaría que ustedes fueran conociendo de las bases teóricas del aprendizaje de donde se desprendió el modelo de comunidades de aprendizaje que les voy a presentar. Y, bueno, uno de los... son dos formas en las que nosotros aprendemos. De manera individual y de forma grupal. En una primera fase es la individual. Y hay varias teorías cognitivas que nos hablan sobre el aprendizaje individual. En donde una de ellas nos dice que el aprendizaje es una construcción personal. Una construcción del individuo. Uno va construyendo su propio conocimiento así como va uno construyendo nuestra propia realidad. De ahí, un segundo aspecto es de que todo conocimiento nuevo se construye a partir de una anterior. Es decir, todo conocimiento que nosotros estamos generando o vamos a escribir como nuevo, necesita necesariamente, perdóname, redundante, un conocimiento previo que le permita relacionarnos y le permita ser la base para otro nuevo conocimiento. Otro de los aspectos es que este conocimiento se va construyendo en una interrelación dependiendo del contexto. Por eso hace rato mencionaban que no es la misma biología que matemática, que física. Es decir, cada conocimiento se va a partir del contexto en que se va a dar. Pero uno de los factores importantes de esto es que además se involucran aspectos tanto cognitivos, como los sociales, como los emocionales. Que son aspectos que son importantes. Por eso a veces chicos que tienen buena habilidad cognitiva, pero si el aspecto emocional no anda bien, esto se vuelve una limitante para la construcción del conocimiento o la adquisición del conocimiento. Y obviamente también nos dicen que de manera individual uno genera un cambio cognitivo. Es decir, que el alumno aprende o lleva o trae un conocimiento determinado, pero este nivel de conocimiento cambia a partir precisamente de las veces nosotros los profesores tenemos que darles ciertos conflictos cognitivos. Es decir, planteamientos de problemas que en cuanto el alumno tiene que echar mano del conocimiento previo, pero en cuanto encuentra la solución a partir de un conocimiento nuevo, entonces decimos que se ha generado un cambio cognitivo. Es decir, el alumno ha llegado a un nivel superior de conocimiento que le permitirá adquirir un nuevo conocimiento. En ese sentido, bueno, es la parte individual. Ahora la parte ya de manera grupal o social. Hay otras teorías, la teoría de Stiglitz, que nos dice que para el aprendizaje de manera social se involucran las funciones superiores. Es decir, el análisis, reflexión, toda esta parte de lo que involucra funciones superiores y que esta actividad se da a partir de una actividad intra e interpsicológica. Es decir, intra cuando nosotros estamos analizando, reflexionando y estamos haciendo una construcción de un conocimiento de manera interna. Es como una charla interna que tenemos como individuos para ir analizando ese conocimiento que después de manera interpsicológica, es decir, en la relación y a compartirlo con nosotros aprende uno la forma en cómo construyó el otro compañero, compañera o individuos, si lo queremos llamar así, cómo lo entendí ese conocimiento, cómo lo entendí yo y en ese intercambio, en esta interrelación que se le llama del conocimiento adquirido, entonces se puede generar una construcción nueva tanto en lo individuo como de manera grupal. De ahí que también esto va llevando a un proceso de interiorización una vez que se ha hecho esa construcción interna luego una construcción en grupo me lleva a hacer una internalización de un nivel superior del conocimiento adquirido. Y obviamente dice que también es un proceso para que se dé esa interiorización también debe haber los mediadores es decir, aquellos elementos que me van a permitir el acercamiento al conocimiento nuevo y a la creación de un nuevo conocimiento y que también me van a permitir hacer la construcción de ese conocimiento. De tal manera que aquí nos plantea a estos que son mediadores sociales todas las personas con las que tenemos relación todas, todas, toda persona humana con la que nos relacionamos es un mediador. Por otro lado están lo que llamo los mediadores instrumentales que son la ideología con la que yo me manejo la forma en cómo he construido mi mundo la forma en cómo comprendo lo que está a mi alrededor y la forma o los procedimientos con los que yo estoy construyendo mi conocimiento entonces esos son nuestros mediadores, el lenguaje en la misma forma en cómo nosotros tenemos las expresiones, las actitudes todo esto son mediadores con los cuales nos vamos a relacionar con los demás y son nuestros mediadores instrumentales y este proceso, estos son los procesos de charanda a las funciones superiores la actividad interpsicológica, la interiorización y la mediación se van a dar en una zona que se le llama zona de desarrollo próximo y esta zona de desarrollo próximo está en medio ahí está una gráfica, no se los había puesto en esta así como el tijerita que se abre ahí dice que es una interrelación que se va dando en una zona de desarrollo donde el alumno sabe, tiene el conocimiento ya muy claro y que tiende a ir a una zona de desarrollo potencial es decir, lo que el alumno puede aprender entonces la zona de desarrollo y estos procesos que les acabo de mencionar se dan en lo que se llama la zona de desarrollo próximo entre la zona de desarrollo real de lo que el sujeto sabe y de lo que potencialmente puede aprender rápidamente un ejemplo, es cuando los niños aprenden a escuchar la noción, a ver, ten una manzana, ten tu comida, una cucharadita, un vaso el niño empieza a tener esa noción entonces ya cuando tiene la noción del número le dice que está en la zona de desarrollo real lo potencializa entonces a la representación del número ya cuando tiene la representación del número 1, del 2, del 3 baja la zona de desarrollo real y lo potencializa para la suma luego lo potencializa para la resta lo potencializa para la multiplicación, para la adición y así hasta llegar a niveles mayores de conocimiento en la matemática entonces todo ese proceso será la zona de desarrollo próximo que va de lo real a lo potencial, de lo potencial a lo real y es una elipse en crecimiento así no lo menciono bueno, ya no me sigo bueno, bajo estos enfoques es que se puede mencionar que hay prospectivas para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje por un lado se pueden generar ambientes diferentes para entender cómo se da esa construcción social del conocimiento en las personas por otro lado se propicia o se trata de propiciar la transformación de los roles que juegan los estudiantes en el proceso de enseñanza así como también los roles que los profesores juegan en el proceso de enseñanza también puede desarrollar modelos de enseñanza y de aprendizaje nuevos e innovadores o sea, se va transformando a partir de este tipo de modelos de teorías que están expresadas y obviamente esto nos lleva también a la reconceptualización es de cómo entendemos en el proceso de enseñanza y cómo entendemos el proceso de aprendizaje esto va permitiendo que se vaya reconceptualizando también para el desarrollo de habilidades que se dan en el aprendizaje algo escuché por ahí que luego los estudiantes no tienen determinadas formas de aprender entonces, al meterlo bajo esta visión de aprendizaje podemos generar cambios y transformaciones en la forma que los estudiantes y cómo también nosotros los docentes entendemos este proceso de enseñanza y aprendizaje bueno, más adelante vamos a ver qué papel se juega en la comunidad de aprendizaje en el modelo que les voy a presentar y bueno, también esta forma de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje nos lleva a generar nuevas metodologías nuevas formas de enseñar y de transformación tanto, aquí hay la gráfica la gráfica dice orientador, profesor y tutor porque de alguna manera son tres actores principales en la formación de los estudiantes de ahí que la comunidad de aprendizaje entonces, a partir de esta visión entendemos que es donde se pueda conformar un grupo en donde exista un interés individual que se puede convertir en un interés común y en donde se puedan establecer relaciones de interrelaciones de comunicación en donde se puedan generar condiciones de aportaciones, de intercambios que de alguna manera vayan generando nuevas visiones de lo que se entiende por el proceso de enseñanza y aprendizaje y de alguna manera el trabajo de la comunidad de aprendizaje pueda llevar a la construcción de nuevos proyectos de nuevas formas de entender lo que sería nuestra función tanto docente como de estudiante de ahí que las características de una comunidad de aprendizaje pues lleva a llevar a interacciones en términos académicos así como también sociales no nada más es lo que como se mencionaba hace un momento no nada más es el conocimiento que se va a enseñar sino también lo que cada uno entiende cada uno se comporta cómo se expresa la forma en cómo uno se relaciona con los demás todo está involucrado en una en el desarrollo de una comunidad de aprendizaje también a través del trabajo de la comunidad se hace una se fomenta pues la comunicación la relación entre profesores entre participantes porque igual debo decirles una comunidad de aprendizaje se puede conformar por docentes autoridades estudiantes auxiliares todos pueden integrar la comunidad porque finalmente es una comunidad que plantea formas de solución y bueno ya se replantea nuevamente ahí está la reconceptualización de cómo entendemos el proceso de enseñanza-aprendizaje por otro lado también esta comunidad de aprendizaje sí es algo uno de los factores o aspectos importantes en donde se entiende la inclusión de una manera se da un diálogo igualitario no hay quienes tengan mayor autoridad todos son de alguna manera un papel que más adelante lo vamos a ver de enseñante-aprendizaje es decir y todos tenemos un diálogo nadie es el que sabe más nadie es el que sabe menos sino todos van a compartir un conocimiento un conocimiento y saber es decir de ahí que bueno este la participación en las comunidades igual va dependiendo del compromiso que cada integrante va generando en la comunidad y que también obviamente a través de la relación las condiciones en las que se conforma la comunidad van a llevar a transformaciones tanto individuales como grupales y que bueno de alguna manera van haciéndose construcciones colectivas del conocimiento se van haciendo propuestas colectivas de ese conocimiento de ahí que la propuesta ya específica de modelos de comunidades que se puso en práctica en la universidad y que se aplicó como les decía en las 23 entidades académicas y 23 entidades se conforma de 5 elementos básicamente uno contempla principios de conformación dos tiene elementos para gestionar o generar el aprendizaje cuenta también con otro aspecto que son los ejes de acción es decir cómo va a funcionar y también cuenta con otro aspecto que son los promotores de construcción del conocimiento es decir que son aquellos elementos que van a permitir la gestión del conocimiento la construcción del conocimiento y finalmente otro aspecto más que son la parte de las evidencias por las cuales se da la si podemos nosotros decir que hubo una construcción de conocimiento en el primero que son los principios si se retoma la parte de la inclusión es decir todos pueden integrar la comunidad de aprendizaje no hay discriminación de ningún tipo el segundo principio es el reconocimiento de la diversidad es decir que no todos tenemos que pensar igual sino que todos es reconocer que todos pensamos y entendemos y vemos las situaciones de manera diferente es uno de los principios otro de los principios que se retoma es el diálogo igualitario es decir nadie tiene el poder de la palabra ni del saber sino es entender que lo que cada quien opina es la realidad que ha construido sobre el conocimiento que tiene y el otro este otro de los principios es el interés común es decir que de alguna manera aquí por ejemplo lo que he estado viendo es que hay un interés común el de mejorar las condiciones del aprendizaje en los estudiantes el que igual escuché por ahí que puedan asistir a sus clases que puedan estar en clase es decir los profesores tienen cada uno de alguna manera un interés particular de cómo quieren que sus alumnos avancen bueno ese interés individual en la comunidad de aprendizaje lo conjuntan y entonces en conjunto pueden generar una forma ya más general de cómo hacer que sus estudiantes permanezcan en clase como obviamente a través de lo que llamamos los elementos de aprendizaje ¿sí? y ahí menciono un término que igual está muy técnico que es la interrelación constructiva a la cual se le llama unidades de conocimiento integrado que más adelantito se lo puede explicar y también a través de los saberes compartidos es decir todo lo que yo sé no nada más de mi conocimiento de especialidad sino la experiencia que he tenido cuando yo era estudiante cuando fui mis primeros años de experiencia docente todo esto de cómo adquirí el conocimiento cuál fue más difícil y qué estrategias se utiliza para aprender todo esto se va conjuntando y se va a compartir todos esos saberes en la comunidad de aprendizaje obviamente también se van a establecer los mediadores tanto sociales como los instrumentales que les mencioné hace rato y también ver cómo se va dando la interiorización en cada uno de los integrantes de la comunidad así como establecer una zona de relación en donde se permitan todos se puedan aplicar todos estos principios de la conformación de la comunidad de aprendizaje en cuanto a los ejes de acción es fundamental también lo que se llama la horizontalidad en donde todos y cada uno de los participantes de la comunidad de aprendizaje juega este doble papel el de enseñante y aprendiente en un momento me vuelvo aprendiente en otro momento me vuelvo a enseñar al estar compartiendo y al compartirlo esto va generando que se vaya construyendo el conocimiento obviamente que también una de las acciones que se plantea es la transformación al realizar y en la experiencia que viví en las comunidades de aprendizaje que se formaron es que nosotros bueno cada uno de los integrantes llevaba con una visión con una ideología con una forma de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje después de darse esta interrelación y a partir de esta horizontalidad se fue dando una transformación tanto de manera individual en cada uno de los participantes como de manera grupal se dio una integración de tal modo que a partir precisamente de los promotores de la construcción de conocimiento que sería analizar y reflexionar sobre qué necesidades son las que tenemos como docentes a partir de ahí identificar la necesidad esto hace que es compartir cada uno pues cómo ve las necesidades de la enseñanza del proceso de enseñanza aprendizaje lo que hace entonces es interrelacionarse e integrarse mucho más para entonces sí generar las estrategias de solución que de alguna manera van generando por necesidad misma a una innovación que ahí nos lleva a la cuestión de las evidencias de la construcción del conocimiento es decir a partir de la estrategia de solución se plantea la cuestión de un proyecto que se tiene que desarrollar para resolver las necesidades detectadas y que en un momento dado sean esas estrategias de manera diferente a la como se han venido de tanto las soluciones a los problemas de manera que se vaya pudiendo integrar y nos lleve a la innovación que sería otro de los ejes de acción así es como está planteado el modelo de comunidades que se llevó a la práctica de ahí bueno vuelvo al término de esta de interrelación constructiva porque es uno de los factores muy importantes en la comunidad de aprendizaje en este modelo en donde esta se le llama unidades de conocimiento integrado porque como les repito se involucran se ponen en juego los saberes se ponen en juego también como les mencionaba la ideología que cada uno tiene con respecto a lo que sería el proceso de enseñanza aprendizaje también se pone en juego la visión del mundo porque luego el conocimiento tiene que ver mucho con cómo observo el mundo y cómo creo que deben aplicarse ese conocimiento también eso se pone en juego las actitudes también que tenemos porque hay veces que hay conocimiento bueno lo he visto en algunos docentes que dan una asignatura y lo que hacen es los temas que manejo y los que no tanto manejo los dejo al final a ver si se logran leer al final entonces también eso se pone en juego el integrante de la comunidad de aprendizaje va identificando todos esos aspectos y los va compartiendo y también la forma en cómo se relacionan la forma en cómo yo individuo al estar en la comunidad como tengo perición de cómo me relaciono con los demás y al momento de ya estar en la comunidad de aprendizaje voy transformando esa forma de relacionarme la experiencia que he visto en los grupos de docentes hay quienes luego se sienten poseedores del conocimiento y cuando trabajan en grupo se relacionan así como que lo que yo digo es ley porque yo soy el que sé y esa visión es la que precisamente es en la comunidad de aprendizaje es la que se trata de transformar para que entonces cuando hablamos de transformaciones cuando los docentes entran en esa visión o con esa actitud al trabajarlo y al manejarse en la horizontalidad empiezan ellos a darse cuenta que efectivamente no son los poseedores del conocimiento pero que hay otros que tienen también otro conocimiento y que al compartirlo va generando construcción en el conocimiento de los demás pero lo que los demás están diciendo también están generando construcción y una visión diferente de lo que él sabía y de la forma en cómo se está relacionando de tal manera que se generan cambios actitudinales y es donde decimos que se viene la transformación individual y ya una vez que se dan estos procesos el grupo se integra y de ser un grupo en un principio tenían de alguna manera diferencias sustanciales de pronto se convierte en un grupo integrado que va trabajando y generando mayores posibilidades de solución a las necesidades que atienden y bueno así es como se entiende la interrelación constructiva a partir de este modelo y que obviamente ya basados en la cuestión educativa obviamente también hay una visión diferente de cómo yo docente voy a entrar al salón de clase ya con un cambio a partir de lo que tuve de interrelación con mis demás compañeros o pares docentes o con los directivos con alumnos que también pueden estar o auxiliares de docente que pueden estar ahí como yo ya llego al salón de clase con una visión y también con una visión diferente también sobre los estudiantes porque igual hay profes que ven a sus estudiantes como hojas en blanco o ven a los estudiantes con grandes deficiencias y de pronto bueno como yo estoy haciendo para que superen sus deficiencias como estoy haciendo yo para mejorar sus aprendizajes pero una vez que se tiene la experiencia en la comunidad y en esta interrelación ya se llega a una visión diferente y con elementos diferentes que puedo poner en práctica que en la comunidad alguien le dio resultado bueno ahora lo ponemos en práctica o con comunidad vimos que podríamos hacer para mejorar mi visión de como estoy entrando al salón de clase y mi visión sobre los estudiantes y ahí que bueno la conformación de una comunidad de aprendizaje el compromiso es decir quien me integra plantea diferentes niveles de compromiso es decir yo puedo participar permanentemente o yo puedo participar nada más en determinados tiempos o yo nada más puedo participar al principio o por compromisos me puedo integrar hasta el final es decir si se tiene que definir el compromiso de los participantes de la comunidad de aprendizaje por otro lado es también reconocer que mis intereses individuales y particulares también puedo generarlos como intereses colectivos o un interés compartido de tal manera que al manifestarlo puede haber integrantes de esa comunidad que también comparten el mismo interés y entonces generamos un interés común de ahí que otro de los elementos para la conformación es que se va a trabajar para identificar necesidades de aprendizaje o de enseñanza o del proceso de enseñanza aprendizaje es decir vamos a trabajar para identificar esto y que de alguna manera nos lleve a buscar las estrategias de solución también se debe establecer un objetivo que de alguna manera le va a dar dirección al trabajo de la comunidad y le va a dar sentido de trabajo a la comunidad de aprendizaje y también se debe generar ese propósito es decir el propósito en sí de una comunidad de aprendizaje es la transformación tanto individual como grupal es decir después de la experiencia de la comunidad de aprendizaje debe haber una transformación tanto individual y tanto también de grupo y que esta transformación nos lleve a ver de manera diferente las soluciones a los problemas que tenemos del proceso de enseñanza de aprendizaje y nos lleve a la generación de la innovación en las formas de cómo lo entendemos y que obviamente sea resultado de la transformación individual y grupal que tenemos y bueno otro de los elementos bases para la conformación de una comunidad es trabajar sobre las estrategias de solución a las necesidades detectadas de alguna manera van a llevar a la comunidad de aprendizaje a generar proyectos y generar la aplicación de esos proyectos al seguimiento a la evaluación misma de los proyectos que se van generando y esto mismo va a generar que se replantee se revise y se re-evalúe y se pueda generar nuevas condiciones para generar nuevas estrategias o nuevas formas de solución al problema de enseñanza aprendizaje de ahí que también tienen una temporalidad se debe definir la comunidad qué tiempo se van a trabajar cuánto tiempo va a durar y los números de sesiones que se van a tener también este seguimiento y la evaluación de las acciones que se van dando los recursos que se requieren para que funcione la comunidad también se tienen que definir y la modalidad en la que se va a trabajar que puede ser presencial mixta ahora ya híbrida que sería otra de las condiciones y también los productos que se esperan los productos que se pueden generar a partir del trabajo de la comunidad de ahí que hay como cerca de 20 implicaciones que se detectaron en la aplicación de la comunidad de aprendizaje pero nada más quise poner esta devaluación porque efectivamente hace rato se mencionaba también la cuestión de la evaluación de que no nada más es de que pase o recuerde a un estudiante la evaluación tiene una función y dentro de ellas está la retroalimentación bueno aquí en el trabajo de comunidades de aprendizaje después de haberse aplicado en estas 23 entidades académicas vimos que sí efectivamente se generó la posibilidad de hacer una evaluación tanto de manera individual como de manera grupal y también algo que se notó es que todos los integrantes se vuelven partícipes de la evaluación que ocurre igual con los estudiantes cuántos de nosotros hicimos partícipes a nuestros estudiantes del proceso de evaluación es decir que tanto ellos en un momento dado pueden decir o participar en las formas en cómo se desevalúa esa es otra de las cuestiones que también es importante ir analizando y también lo que se notó es que se generaron diferentes formas de evaluación es decir hubo propuestas de diferentes maneras de hacer la evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza que se brinda y bueno algo que también fue muy importante es que se genera una investigación auténtica es decir se hace al mismo tiempo investigación al detectar la necesidad al desarrollar la estrategia al proponer un producto de solución esto ha llevado a que se genere investigación en un ámbito propio de la raíz de donde estaba un problema y permitió a algunas comunidades que presentaran como proyectos de investigación o como resultados de investigación lo que se realizó en el trabajo de comunidades de aprendizaje y un ejemplo fue aquí mismo la facultad de ciencias la comunidad de aprendizaje que generó un proyecto de comprensión de textos matemáticos a partir de modelos o de modelaje y que fue un trabajo que se presentó ya como investigador en un congreso en Chile y obviamente también implicó una publicación y así en varias de las comunidades de aprendizaje de diferentes facultades permitió a los docentes presentar artículos desarrollar este tipo de participaciones en congresos que es otra de las bondades que se pudo dar en el desarrollo de estas comunidades de aprendizaje y así fue como tengo un brochazo rápido por la cuestión de tiempo media hora que ya me pasé cinco minutos pero este ya la idea la propuesta que haría a la facultad es que se pudiera conformar una comunidad de aprendizaje en la facultad en donde se aborden las diferentes situaciones o lo que se ha manifestado aquí en las mesas para que se empiecen a generar esas estrategias de manera común de forma grupal en trabajo docente que al final les pueda también permitir hacer publicaciones sobre la forma en cómo resolvieron los problemas que se detectaron igual puedan participar o presentar sus trabajos o sus proyectos desarrollados en ámbitos académicos Preguntas comentarios etcétera Sí, de todo Preguntas en general Nada más sin micrófono Creo que no dio un ejemplo a ver de creo que no dio un ejemplo sobre el aprendizaje individual este aprendizaje comunidad el ejemplo fue aquí mismo pero no tiene cómo se ve ah bueno hay una publicación ah bueno gracias lo que me faltó decirles es que estos trabajos la primera el modelo se presentó en un primer simposio en el Teatro Juan Luis de Arcon y este salió una primera publicación en donde se da el modelo y estuvo presente como invitado el doctor César Cole que es uno de los pioneros del constructivismo a nivel mundial estuvo presente y con él estuvimos compartiendo esto este y luego vino un segundo simposio en donde es este libro en donde las comunidades de aprendizaje presentaron sus proyectos los resultados en contraria medicina ciencias este algunas fes también estuvimos en León en Michoacán y en todas las unidades anexas como las Isacala Zaragoza Corticlán y todos ellos también formaron su comunidad de aprendizaje y en este librito está desafortunadamente fue una publicación muy limitada y se repartió la pregunta es simplemente ¿se metaron los profesores? ¿o era una plataforma? ¿era en internet? ¿praticaban? ¿escribían? la modalidad que se manejó fue presencial y la forma en cómo se conformó fue con ya el acuerdo con las autoridades de cada escuela estatutica y se formó un enlace para quienes íbamos a conformar la comunidad bueno para ya conformar la comunidad y luego ya se invitó a los profesores que quisieran participar ya los participantes se les dio un curso introductorio ¿sí? para que pues te explique así rapidísimo que se explique de manera más detallada con este ya mejores ejemplos y ya una vez que se daba esta presentación ya definía cada profesor si participaba y entonces ya los que decidían participar se hacía el cronograma se daba la parte de la temporalidad para que se empezara a charandar la comunidad y obviamente se contaba con el apoyo de las autoridades de cada escuela y facultad para asignarnos un espacio para asignarnos los recursos que se iban a requerir pero si la modalidad fue presencial ya al final se pensó en una modalidad mixta pero también esto dependió mucho de los recursos propios de cada entidad académica porque bueno no todos lo tenían entonces así fue el concepto de hecho lo voy a dejar aquí porque creo que ya es uno de los que sobrevive para quienes lo quieran consultar o quieran no lo tenemos de manera bueno déjenme investigar con el este porque puede ser que se tenga en digital que se le mandó a la editorial voy a rescatar esa parte y la voy a compartir con la maestra Lucio si se la mandaría ella y ahí para que ustedes puedan tener acceso a todo como se trabajó las comunidades de aprendizaje bueno yo agradezco que hayan abierto este espacio para la discusión quizás para poder en un futuro materializar más en serio pues esta comunidad de aprendizaje para darle seguimiento me gustaría digo a lo mejor puedo estar equivocada pero sí me gustaría hacer algunas sugerencias para próximas ediciones para este tipo de talleres o de mesas de discusión yo creo que de entrada pues hay que establecer una dinámica clara para todas las mesas no sé quizás si se necesite expandir un poco más el tiempo total de la discusión pero también lo que propongo es que se hagan participaciones más cortitas pero que todos puedan primero depositar sus inquietudes más importantes y ya hasta que todos terminen de proponer o de dar sus ideas inquietudes entonces ahora sí abrir la discusión y creo que el mediador o sea tiene que haber también una persona designada para pues ir apuntando lo que se está discutiendo y que sea un poco más activo o sea que vaya escuchando detectando o sea temas comunes inquietudes convergencias divergencias pero y que al final sí se pueda llegar a una conclusión o sea ahorita digo afortunadamente una persona de la mesa estuvo tomando nota y pues ya fue quien pudo pasar a exponer lo que se discutió pero creo que al principio no quedó bien establecida esta dinámica entonces y lo mismo creo que ya después de que cada equipo pasa a exponer sus conclusiones que también aquí haya pues un mediador que vaya registrando esto para siguientes ediciones o sea porque si no se van otra vez a discutir los mismos problemas y entonces yo siento que pues esto digo o sea creo que está bien como para nosotros como profesores de manera individual pero creo que sí es necesario o sea pues que esto quede registrado de algún modo y se retome en próximas ediciones o por lo menos para que a partir de aquí pues se planee un evento o sea tomando en cuenta esas necesidades o esas inquietudes que surgieron ahora hablando creo que se habló mucho de los contextos yo creo sí o sea yo creo que sí es cierto que por ejemplo no es lo mismo enseñar física que biología pero yo creo que en realidad sí se comparten se comparten algunas cosas yo creo que lo que se aprende las maneras de aprender en física se pueden retomar también en biología y también las experiencias algunas de las experiencias de aprendizaje de la biología se pueden retomar quizás para física o sea de hecho mucha de la biología experimental empezó a desarrollarse gracias a que se retomaron los métodos experimentales de los físicos entonces yo creo que para realmente poder quizás contextualizar y hacer un poco más horizontal y bueno sí o sea realmente tratar de escuchar las experiencias y retomar lo que se está haciendo en diferentes carreras un ejemplo concreto de lo que de esto por ejemplo las materias del nuevo plan de biología hay materias muy interdisciplinarias y muchos profesores me han comentado que pues no tienen el contexto o sea ahora se va a incluir más física más química más pero integrada a las materias de biología y realmente muchos profesores no tienen estos contextos justamente porque creo que no se ha sabido pues rescatar estas convergencias entonces sí entonces creo que pues esas serían mis sugerencias para siguientes ediciones de eventos de este estilo muchas gracias ah no es para aclarar el punto los panelistas sí tenían un instructivo que decía claramente cuáles eran los cuatro seguidos muchas gracias por la plática retomando la inquietud del compañero este esa experiencia ese experimento vamos a decir este finalizó ¿cierto? sí ¿qué temporalidad tuvo? de 2014 a 2016 independientemente de qué viene plasmado ahí en la publicación me imagino cuáles fueron sus resultados qué es lo que se lleva los los participantes a lo largo o sea después de dos años de haber participado valga la redundancia en la experiencia o sea ¿qué en concreto? porque todo esto fue muy abstracto sí fue muy rápido así como te he hablado así de brochazo pero bueno de lo que observamos en la evaluación es que sí se logró que varios profesores tuvieran mayores herramientas para este su proceso de enseñanza y también se observó que sí cambió su visión con respecto a cómo se entiende este de cómo aprenden los estudiantes y cómo aprende él mismo como profesor y obviamente se se dio en el salón de clase que fue lo que en algún momento los profesores manifestaron ya en las evaluaciones finales y sobre todo que ellos vieron como el plus de este trabajo el que les permitiera sin ser investigadores hacer investigación y que esos trabajos que se realizaron esos proyectos que se llevaron a cabo con resultados y con los productos que ellos se plantearon se lograra presentar en ámbitos académicos como en congresos o en cuentos académicos en donde ellos presentaron esos resultados y hubo diferentes proyectos por ejemplo en la facultad de de contaduría se conformó mayormente con estudiantes y había profesores estudiantes y autoridades y ahí se diseñó ellos plantearon la necesidad de poder tener empleo y desarrollar una estrategia para hacer autosuficientes en el empleo autoemplearse y generaron un proyecto como de un área de desarrollo de atención contable y lo desarrollaron y algunos de ellos que ya iban en semestres más avanzados lo pusieron en práctica pero ya fuera de la universidad ya así como una actividad profesional en donde ese resultado que trae un proyecto les permitía ser independientes de manera no irse a emplear salir y emplearse sino salir ya con una base de un autoempleo y con un proyecto de desarrollo como profesionistas en la contadencia y el trabajo social por ejemplo ahí se desarrolló habilidades de aprendizaje en los estudiantes y generaron diferentes estrategias para que los estudiantes mejoraran su comprensión de los contenidos en el trabajo social y que supieran utilizar ese conocimiento en la práctica en su práctica como estudiantes no generan no hubo muchos más otros proyectos y por ejemplo en el caso aquí de ciencias como les mencionaba se generó esta metodología y se puso en práctica se formaron grupos de estudiantes en donde se les dieron lecturas que los profesores que participaron generaron un grupo de lecturas para que se analizaran les daban la lectura inicial y luego los trabajaban en equipos hacían una representación organizada del contenido de lo que habían entendido y luego sean plenarias para que entre todos confiaran y se fueran viendo en donde por hoy había algunos ajustes de la información y como cada equipo primero de qué manera de manera individual lo habían entendido después como como equipo lo habían entendido y luego ya como grupo como habían comprendido el contenido del texto matemático y hubo ahí cuestiones de texto de demostraciones cuestiones y obviamente se llevó todo un registro un control y obviamente dio estructura de una investigación que se llevó a un congreso sobre decepción y el rezago estudiantil en un congreso de ese tipo se llevó porque los estudiantes mejoraron su desempeño en la comprensión de textos matemáticos y así igual las entidades que se fueron desarrollando y si efectivamente aquí tienen porque según los simposios se organizó para que cada entidad académica presentara los resultados de los trabajos desarrollados en su comunidad de aprendizaje y ese fue el plus aparte de la transformación y de la integración sobre todo como grupo de construcción de soluciones a los problemas del proceso de enseñanza y aprendizaje y eso fue lo que mencionaron en las elaboraciones finales y que aquí muchos también nos manifiestan Bueno, ya nos explicaste más o menos qué fue lo que se hizo antes y mi pregunta sería ¿eso cómo trascendió desde 2016 a ahorita? porque no sé quiénes fueron los que participaron en este proyecto pero eso ¿qué implicación estuvo? o sea ¿lo fueron a presentar el congreso? tuvieron su publicación pero ¿y aquí cómo se ha visto? o sea ¿por qué ya no se siguieron generando comunidades? ahorita viene años después a volver a promocionar o a hacer pero ¿por qué eso que se hizo en el 2016 no se siguió manteniendo si parecería ser algo bastante fructífero y digo al menos que compartieran aquí su experiencia ¿no? o sea ¿por qué no se trascendió? o al menos desde mi punto de vista o mi conocimiento no fue como algo muy que solo les pasó a ellos y ya bien ¿cuáles son las razones? por un lado bueno hablaría de los profesores que integraron la comunidad pero mayormente de matemáticas del área de la licencia de matemáticas y ellos pues obviamente siguieron aplicando eso en su grupo ¿sí? el problema aquí y es uno de los problemas que a nivel país ocurre es que hay proyectos que seccionalmente se hacen llega un nuevo presidente y cambian ¿no? en el caso de las comunidades de aprendizaje fue un proyecto de programa de desarrollo institucional y se desarrolló pero en cuanto cambió el rectorado la comunidad de aprendizaje ya no fue incluida en el proyecto de desarrollo institucional y entonces los espaldos los apoyos y demás ya no inclusive se cambió a la a quien coordinaba esta la secretaría ejecutiva del colegio de directores de escuelas y facultades se presentó otra persona con un nuevo rector y llegado con otros proyectos y este proyecto también debo aclararlo se trabajó con ellos y en mi caso yo soy de la dirección general de orientación y atención educativa se pidió el apoyo de alguien que me dio manejar a los de aprendizaje y me asignaron a mí para apoyar este proyecto y entonces en cuanto hubo estos cambios ya regresé a mi dependencia y todo cambió pero considero que los profesores que participaron y que expresaron aquí sus avances y sus transformaciones tanto individuales como de grupo avanzaron con ellos y el proyecto ya nos hacen llamas por esa situación bueno y ahora me llaman porque perdón y ahora una de las participantes de la comunidad de aprendizaje de ese entonces ahorita viendo esta parte que mencionaba el profesor José es que lo vio o lo ve como una alternativa de poder avanzar en la solución del problema de rezago y de diserción de los estudiantes porque si efectivamente alimita a los docentes a una visión diferente de la realidad entonces enseñanza gracias ya seré muy breve primero felicitar y agradecer a quienes tuvieron esta iniciativa porque si la facultad necesita un espacio para todo el profesorado en beneficio de nuestra propia comunidad y nuestros alumnos entonces mi primera pregunta es si va a haber acuerdos al respecto si ya mi y otra pregunta fue contestada que era si había continuidad de ese programa pero creo que si no lo existe creo que nuestra facultad pienso que debería tenerlo desarrollarlo porque también tendríamos esa necesidad yo he detectado a nivel personal con muchos profesores porque hablamos de ciencias físicas matemáticas biología y las otras carreras que a veces hay un desdén por las ciencias sociales eso es una realidad tenemos que sensibilizarnos a las ciencias cognitivas a la psicología está la misma neurociencia que nos habla de los procesos de aprendizaje para tener este acercamiento realmente no tenemos una capacitación pedagógica podemos ser muy buenos en la especialidad pero somos muy malos en transdisciplina o en interdisciplina cuando menos creo que si abrazamos este tipo de estrategias podemos no solamente potenciar nuestras propias capacidades individuales como profesores sino también como investigadores y exponenciarlo hasta nuestros alumnos creo que es una gran oportunidad y creo que esto debería de quedarse bien estoy convencido que debería de quedarse en el acuerdo gracias y de hecho por eso mismo es que la maestra Lucio vio el éxito de esta experiencia y por eso creo que me volví a llamar para que se fuera a generar una comunidad de aprendizaje aquí para retomar esta experiencia que en verdad no es porque haya sido yo partícipe del equipo que lo conformamos si fue exitosa la experiencia en efecto vamos a seguir este es un punto de partida a partir de aquí vamos a continuar y entonces los voy a volver a convocar para que continuemos con los trabajos y no solo eso quisiera que posibilitaran a los colegas que no están aquí presentes gracias a los colegas que no están aquí presentes a que se sumen mientras más seamos más rápido y más diferentes puntos de vista podremos incorporar en los trabajos continuos muchas gracias al doctor Angolo le agradecemos mucho por su participación y muchas gracias a los panelistas les agradezco mucho que hayan aceptado el reto por ser panelistas en efecto como ya señalaron algunos y algunas estamos llevando un registro se está grabando esta sesión la plenaria y la subiremos en algunos canales les compartiré seguramente el enlace en algunos momentos también quiero agradecerles a las doctoras las dos sánchez y a la doctora Magnolejo por su colaboración intensa en la realización de este evento y no me resta más que agradecerles a todos por su chamba muchas gracias ahorita que salgan los que no han respondido a las preguntas de acá afuera los invitamos a que los respondan hay un par de preguntas en el muro exterior poniente del cubo de escaleras que salgan